Bueno, me gustó lo del señor, porque en realidad a mí me gusta que vengan compañeros. Bueno, la verdad que mucha emoción, mucha emoción, mucha alegría, contenida la emoción, porque hemos tratado de contribuir la emoción durante todo este rato que estamos acá. Hemos tenido una gran elección, la verdad que hemos tenido una gran elección, pero sin duda alguna que tenemos que apostar a más. Tenemos que apostar a más, la final se juega el 22 de octubre, así que creo que este ha sido un precalentamiento. Así que les quiero agradecer fundamentalmente al gran equipo de trabajo que tenemos y obviamente a todos aquellos que nos votaron y a los que no nos votaron también, porque la verdad que ha sido una fiesta del civismo. La gente participó, más allá de que las primeras horas por ahí parecía que no iba a votar mucha gente, pero después creo que en San Pedro votó el 80% del padrón. Y eso es realmente reconfortante, porque la gente se expresó libremente. La verdad es que tenemos, teníamos y tenemos, y vamos a seguir teniendo un gran candidato. Iván es un gran candidato. Sin duda alguna era el mejor candidato que teníamos. Nosotros lo acompañamos desde la gestión. Nosotros lo acompañamos desde la gestión, porque yo creo que la gente lo que quiere es eso. Que nosotros, a quienes nos dan la responsabilidad de conducirlos, trabajemos, trabajemos todos los días. Y la verdad es que venimos trabajando mucho. Desde el 10 de diciembre del 2015 que nos encontramos con un San Pedro triste, apagado, sin esperanza, como nos habían dejado ese San Pedro que realmente nos daba tristeza a muchos, yo creo que después de un año y ocho meses de gestión, esto está cambiando. Hemos hecho muchas cosas. Esa es la realidad. Hemos hecho muchas cosas, pero la verdad es que falta hacer muchísimo más. San Pedro tiene que seguir creciendo, y por eso es que quiero apostar al 22 de octubre para obtener un triunfo más importante todavía de ser posible. Quizás por ahí algunos me pueden decir, bueno, sos inconformista, pero realmente la verdad es que sí, somos inconformistas. Creo que San Pedro tiene que avanzar más rápidamente todavía. Y estoy convencido que de la mano de todos los sanpedrinos lo vamos a lograr. Porque más allá, vuelvo a repetir, de que muchos nos votaron, la verdad es que fue realmente impresionante. Iván pasó a ser el candidato a concejal más votado de la historia. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Nunca pasó una cosa así. Siempre en las elecciones de término medio la gente divide más el voto. Y esta es la verdad que ha sido, el apoyo de la gente hacia nosotros ha sido contundente. Sinceramente ha sido contundente. Así que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque a San Pedro le falta muchísimo todavía. Y estoy convencido que con el equipo que tenemos, la verdad es que lo vamos a lograr. Han trabajado muy bien los fiscales, les quiero agradecer muchísimo a todos los fiscales, a la gente de acá. En fin, creo que hemos hecho un gran equipo. Todos, todos fundamentalmente, creo que hemos hecho un gran equipo. Y obviamente incluyo a todos los sanpedrinos dentro de eso. Porque estoy seguro que más allá de quién hayan votado o no, todos los sanpedrinos quieren salir adelante. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para salir adelante. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.